No, este, de hecho, la primera ocasión, o sea, uno de los carros que estaban ahí, porque eran tres carros los que estaban la primera ocasión, y sí, la misma gente de ahí me decían que no fuera, ¿no? O que tratara de ir en la mañana, no en la tarde. Y yo dije, bueno, pues este, pues como parte de esto también son riesgos. Y dije, no, pues voy a ir en la tarde para, pues para ver si es en realidad lo que me están comentando, ¿no? Y así lo hice, fue en la tarde, y eso de las cinco o seis de la tarde, entonces estaban tres pick-ups antes de llegar a Bavispe, y pues sí, me preguntaron que sé a dónde iba, que sé de dónde iba, que sé a qué iba. Entonces, bueno, pues vengo a trabajar, vengo de Hermosillo, y me dice, bueno, pues la vamos a escoltar, ya la estábamos esperando, o sea, quisieron maquillarte, o sea, es la cuestión, no es cierto, o sea, en el momento se dieron la media vuelta y se fue. Ya para cuando nosotros regresamos ya los carros eso no estaba, o sea, no dudo que por ahí estaban, este, checando que ya hubiera pasado, ¿no? ¿Esto en qué meses ocurrió? No, no, yo no, yo no, no. Gracias.